Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues nos encontramos aquí en el monumento a la identidad de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y pues vamos a acercarnos a esos arcos que son muy representativos de este lugar, de esta ciudad de Tehuacán. ¡Vámonos pues! Así es amigos, por aquí estamos dando el rondín, aquí en el mundo de su servidor Toño, en el mundo de Toño. Así es amigos, pues aquí en el mundo de Toño, caminando, llevándoles este video desde aquí, de este lugar. Este es un lugar conocido como monumento a la identidad de esta ciudad de Tehuacán. Pues es el símbolo colectivo de la prosperidad, que representa las diversas actividades económicas de Tehuacán, como la industria, artesanías y el comercio. El monumento a la identidad fue construido en el 2001, se ubica en el acceso poniente de la ciudad. Las actividades económicas que han hecho trascender a Tehuacán son la artesanía representada con el símbolo de la prosperidad en el arco mayor del monumento, unas manos tejiendo las riquezas naturales. La industria representada por una mano que genera la fuerza auxiliada por los medios mecánicos de la producción en el arco menor. Otro de los símbolos abstractos refiere a la noble actitud de alimentar y de cuidar. Al centro del monumento se encuentra la escultura de una mujer y un hombre. La primera nos ofrecen con su actitud el agua que emana de la tierra y el hombre eleva el fruto de la misma, el maíz. Por último, la combinación armónica de los arcos mayor y menor custodian la escultura ubicada al centro del monumento, de la cual emana una fuente de agua que representa los manantiales con los que cuenta la ciudad. A este símbolo se le agrega el jardín de Cactáceas que se ubica de este lado. Pues así es amigos, pues de esta manera despido este video que he hecho con mucho gusto para todos ustedes desde aquí de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Salud cordiales amigos.